Bienvenidos. ¿Sabías que una de las cosas más importantes de ser un buen amigo es ayudar a tus amigos cuando notas que les pasa algo? Esto parece ser una tarea difícil, pero no tiene que serlo. Ser un amigo o amiga significa que estará ahí en los momentos fáciles, pero más aún en los momentos difíciles. Si tu amigo está teniendo un momento duro, es ahí cuando él o ella te necesita más. Si un amigo está a necesidad, no tienes que ayudarlo tú solo. Algunas veces es mejor hablar con un adulto de confianza y decirles por qué estás preocupado. Tú puedes ser la diferencia al ayudar a un amigo que lo necesita, pero que siente temor de pedir ayuda. Una conversación simple puede ayudar de gran manera a tu amigo o amiga. Tú puedes hacer un gran diferencia en la vida de tu amigo. Hasta luego. Chau. Chau.